Equipo, estamos de vuelta. Vamos a hablar de fondos en paralelas. Un fondo en paralelas es lo mismo que una flexión en el suelo, de la que ya hemos hablado, pero en vez de tener el cuerpo de forma horizontal al suelo, lo vamos a tener de forma vertical. Si lo llevamos aquí a las paralelas, esto es a lo que me estoy refiriendo. Bien, si tengo los pies por detrás, esta sería mi posición de flexión, donde estoy horizontal o paralelo al suelo, donde puedo realizar flexiones sin problemas. Un fondo es lo mismo, pero tengo los pies por debajo de las caderas, por debajo de los hombros, y estoy de forma vertical. Lo más importante aquí es que cuando realizo los fondos, el hombro funciona igual que en la flexión, tengo que acabar con el hombro por debajo de los codos, con los codos por encima de las muñecas y con el cuerpo encajado. Una de las cosas que pasa es que cuando realizamos fondos, la cabeza tiende a romperse, o el cuello se tiende a romper. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es cómo podemos mantener esa barbilla adentro, esa posición neutra, esa posición de cuerpo encajado, sin desviar por ningún momento. Entonces, ese es el fondo básico. Cosas que queremos pensar. Cuando realizamos el fondo, tenemos que poder ver las puntas todo el rato. Conforme bajo adhí al fondo, tengo que poder ver las puntas. Conforme salgo del fondo, puedo ver las puntas. Ahora que sabemos lo que es un fondo en paralelas, vamos a empezar a hablar un poquito de los principios del cuerpo encajado, de esa posición correcta, la posición más neutra en la que podemos estar, para poder ejecutar movimiento a alto nivel. Entonces, en este caso, cuando estoy haciendo un fondo, es muy importante que mantenga esa posición neutra. No puedo romper el cuello, no puedo romper las piernas, no puedo romper la espalda. Esos son unos de los ejemplos clave. Si yo hago un fondo y conforme voy bajando, voy rompiendo el cuello y pongo la cabeza en esta posición, esa posición no va a ser una posición con mucha ventaja. Es más, vas a acabar con un dolor de cabeza que flipas, ¿vale? Lo segundo, si bajo al fondo y las piernas se rompen por detrás, esto no es terrible, pero lo que pasa es que voy a estar perdiendo un poquito de forma. Y si pierdo un poco de forma, la verdad es que empiezo a perder un poquito de intensidad y empiezo a perder un poquito de tensión. Y esa tensión es beneficiosa para poder ejecutar otros movimientos más complejos, como podría ser una vertical con flexión u otras cosas más interesantes. La más importante es la siguiente. Conforme bajo al fondo, no quiero perder las costillas y la espalda. Si pierdo esta forma, hay como una guillotina que va a decir que pare el movimiento. Esa posición es mala. Podemos hacerlo, pero no va a traducirse a nada interesante. Entonces, si bajo al fondo y pierdo la espalda, donde el culo sale para afuera, las costillas salen, la cabeza sale, aquí no puedo trabajar. Y eso no va a ser muy progresivo y no vamos a poder ejecutar otros movimientos. Entonces, la cabeza dentro, mentón dentro, las costillas dentro, el culo apretado, las piernas estiradas. Si podemos mantener esa posición perfecta durante el fondo, vamos a poder traducirlo a otras cosas más interesantes.